estar aquí y por supuesto que ustedes estén del otro lado recepcionando todo lo que preparamos ya en cuanto a esta tarde informativa. Vamos a estar actualizándonos, como siempre iniciando este bloque queremos ver cómo está el clima actualmente. Adelante. Estamos con 34 grados de la temperatura, sensación térmica de 41, un calor tremendo, la humedad en un 59%, caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Pasamos al pronóstico extendido, vemos que para mañana sábado 30, despidiendo el mes número 11, tenemos actividad eléctrica mínima de 26 grados, máxima de 34 grados, ocasionales tormentas ya que se van a estar presentando para mañana sábado 30. Para ingresar al mes número 12, el domingo 1 de diciembre, tenemos una mínima de 24 grados y una máxima de 34 grados. Un calor tremendo vamos a estar teniendo para el domingo y cuando hace mucho calor, ustedes saben que ya se viene el cambio de clima, bueno en realidad en cuanto a lluvias, se viene un descenso de temperatura también para el lunes 2, tenemos una mínima de 20 y una máxima de 25 con precipitaciones ocasionales, tormentas eléctricas, calcado el pronóstico para el día martes 3 en donde vemos que está similar, con la única diferencia en que la mínima en vez de ser de 20 grados es de 18 grados y la máxima es igual a la de 25 grados, igual al del lunes, inicio de semana laboral. A tener en cuenta entonces entre las mínimas vemos de 18 a 26 y las máximas entre los 25 y los 38 grados. Pasamos a las cotizaciones. Vemos el dólar en la compra está ascendiendo a 7.670, la venta también por supuesto a 7.370 guaraníes, el real está descendiendo en la compra a 1.290, la venta a 1.350. Aquí en adelante vemos cómo se mantienen las monedas, el peso argentino a 6 guaraníes la compra, 7 guaraníes en la venta. El euro en la compra se mantiene a 7.700 guaraníes en la venta a 8.300 guaraníes y justamente esta es la actualización más reciente con respecto a las monedas en las cotizaciones. Vamos a estar haciendo ese monitoreo a lo largo de la tarde. Y como siempre queremos compartir diversas informaciones. Atención, ustedes saben que estamos con Black Week y en este sentido la Cámara de Centros Comerciales nos estuvo compartiendo varias informaciones con respecto a este Black Shopping Week y queremos mostrarte un poquitito a continuación todos los datos acerca de esta semana de compras. 18 centros comerciales, un evento, el Black Shopping Week en un evento de la Cámara de Centros Comerciales en su cuarta edición, un evento que viene creciendo muchísimo, viene creciendo en cantidad de participantes, en cantidad de comercios. Recuerdo que el primer evento de la Cámara fuimos 11 centros comerciales, primer Black Shopping Week en fuimos 11 y 2.000 comercios, esos 11 representaban 2.000 comercios en el país. Y somos 18 shoppings, dos shoppings nuevos que se suman solamente este año. 16 el año pasado, 18 este año. Tenemos como novedad al Paseo Guaraní, Itagua, un nuevo miembro, un nuevo centro comercial que está abriendo sus puertas. El Shopping Costanera Encarnación, también un nuevo centro comercial que está abriendo sus puertas. Los Encarnaciónos van a poder disfrutar de los bienes y servicios que normalmente se consumen dentro de los centros comerciales, las marcas que están dentro de los centros comerciales, estas cuotas sin interés que están ofreciendo los bancos. En fin, esto da que nuevos centros comerciales se suman, suman 3.000 comercios. Comercio de todos los rubros, bazar, electrónica, ferretería, informática, electrodomésticos, prendas, calzado, accesorios, perfumería, cosmética. Todo lo que está dentro de los centros comerciales que el cliente del paraguayo ya no conoce, eligen el centro comercial día a día. Con este calor que tenemos luego, ¿qué vamos a salir a tomar algo frío y rico? Comer algo rico. Y bueno, en los centros comerciales encontramos esos espacios seguros, con estacionamiento, con todos los bienes y servicios que uno quiere consumir, con las marcas que uno prefiere. Venimos trabajando muy bien, creo yo, el mix comercial según el tipo de cliente que hay en cada zona. Y bueno, este año esperamos que sea un evento que vuelva a superar nuestras expectativas, que vuelva a superar nuestras expectativas y que siga creciendo en comparación al año anterior. Le insto a los clientes que nos ven hoy por televisión que se informen, que adelanten sus compras de Navidad de Año Nuevo, que esta es la oportunidad para adelantar las compras de Navidad de Año Nuevo, para regalarles algo a todos nuestros seres queridos, llenar ese arbolito de Navidad de antemano y pagarlo durante el transcurso del año que viene. Es la cuarta edición, me preguntaste qué número de edición es, es la cuarta edición. Te conté cómo fuimos creciendo año a año. La verdad que viene creciendo en tamaño y el cliente, ya el Black Shopping Weekend se refiere al Black Friday, ¿verdad? Ya es un evento comercial que en el mundo el consumidor espera, ¿verdad? Y nosotros acá en Paraguay le ponemos un marco a través de la cámara como para que sea un consumo ordenado en el cual el cliente pueda estar informado y juntar los beneficios de todos los actores, de los bancos, los centros comerciales y de los comercios. Todo, mira, va a haber de todo, va a haber el segundo con 50%, 30% en todos los artículos, 50% en artículos seleccionados. Hay de todo y depende mucho del rubro. Como te dije, no es lo mismo hacer descuentos en una computadora que hacer descuento en una remera. No es lo mismo hacer los márgenes que se manejan en cada rubro, son distintos. Entonces, no es lo mismo que en perfumería y no es lo mismo que en cosmética. No es lo mismo que en electrónica. Sabemos que los celulares también tienen un menor margen. Hay otro tipo de promociones para ese tipo de producto. Y de nuevo, depende de cada marca y de cada industria qué tipo de descuento van a haber. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero informar que hay una landing page, www.blackshoppingweekend.com.py, donde va y están los links de todos los centros comerciales y de todas las promociones que van informando los locales dentro de los centros comerciales. Bueno, gracias a nuestros amigos paraguayos.